Es una mujer que ha dado toda su vida para ti. Te ha criado un hijo porque tú no le has hecho ni p*** caso y toda la vida te ha criado al hijo. ¡Por Dios! Sí, señor. Da de comer. Soy una ama de casa. Soy limpia. Soy buena en el sexo. ¡Todo! ¡Pero vamos! ¡A ver! ¡Y te quejas!